Oye, luego, siguiendo el tema acá con lo de los tutoriales, tú sí acabaste la... o sea, es que estudiaste una... ¿Qué era? ¿Licenciatura o carrera? Sí, estudié licenciatura en gastronomía internacional. Soy una LIC. Soy una LIC. Pero o sea, sí la acabaste, certificado y todo. Sí, ya tengo mi cédula y todo. ¿Por qué? ¿Tú no? No, no, yo no la hago. Pero míranos aquí. Pero bueno, no lo hemos de... Triunfando. No, pero te digo porque, o sea, la parte de lo que aprendiste en la escuela sí lo muestras hacia tus TikToks, ¿sí? O sea, los videos de cocina, ¿qué haces? ¿Me preguntas? Sí, sí, o sea, lo muestras, tratas de mostrarlo o lo haces lo más, este... Pues sí, como que ameno, para que todos lo entiendan. No, lo trato de hacer lo más ameno posible porque... Pues como que qué caso tiene que me ponga así muy teórica, muy... O sea, sí podría, pero siento que no es tan digerible como... Como algo más ameno. Y aparte, obviamente, la gente... O sea, mucha gente que me ve, pues a lo mejor no va a estudiar gastronomía. Mucha gente sí, pero mucha no. O no ha estudiado o algo. Entonces, pues obviamente uso términos que todo el mundo pueda entender y todos puedan entender, todos puedan digerirlo bien y que lo puedan poner a práctica en su casa, ¿verdad? Sí, de hecho, lo noto porque, por ejemplo, en los videos esos de los cortes, de que en vez de decir... Bruno, claro, sí, obviamente. No, eso es de que cubitos. Claro, pues sí, o sea, es que... Juliana, me van a decir, pues ¿quién es Juliana, sabes? Y eso está chido, o sea, así la gente lo entiende y como que también siento que no se intimidan tanto. Claro, y es que, o sea, a mí lo que más me ha gustado de subir contenido y todo es que la gente se emocione por cocinar, ¿sabes? O sea, que... Porque mucha gente me dice, a mí la verdad no me gusta cocinar, pero viendo tus videos sí me quiero poner a cocinar y todo. Entonces eso, la verdad, sí, voy a que... Es muy padre que puedo lograr eso con mis videos y que la gente se emocione por cocinar, ¿sabes? O sea, que no lo vean como un de que, ah, no, de que no quiero cocinar hoy, o sea, que lo vean como algo padre, un momento padre del día donde podemos cocinar, platicar, comer... Sí, de que lo vean posible, de que puedo hacerlo al fin y cosas como eso. Claro, claro, sí. Sí, sí. Es muy padre, la verdad. Y luego sí te ha tocado como de que te lleguen, pues, mensajes de que, no manches, chévere, es que usted me inspiró a estudiar cocina. Sí, la verdad, es de que como que no me la creo, porque digo, ¿cómo? O sea, está muy padre, la verdad, obviamente, se siente cool. Pero sí, de que me inspiras, de que me ayudas a que me den ideas para la escuela, porque pues mucha gente también estudia gastronomía y así. Entonces digo, de que, guau, pues, qué cool, la verdad.